Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Leonel Messi, el mejor jugador de todos los tiempos, es el nuevo goleador de la MLS con 9 anotaciones en la presente temporada y eso que se perdió 4 partidos por lesión, además que llegó del Paris Saint Germain y aterrizó en el que venía siendo el peor equipo en los Estados Unidos. Ahora el campeón del mundo lleva en su cuenta como profesional 832 goles a solo 168 para llegar a los 1000. Son números de Leonel Messi, números de la cabra. Que alguien me deje en los comentarios cuantos goles y cuantas asistencias hizo hoy Cristiano Ronaldo para aquellos que les gustan las comparaciones. El marcador lo abriría New England Revolution por medio del argentino Chancalay en el minuto 1. Messi en el 31 pondría la paridad. Messi en el 67 pondría el 1 por 2. En el 83 Cremachi pondría el 1 por 3. Y en el 88 marcaría Luis Suárez, asistencia de Messi para el 1 por 4 final. Con este resultado, Inter Miami es líder de la conferencia este de la MLS con 21 puntos, segundo el Cincinnati con 18 puntos, un partido menos y tercero es el New York con 17 unidades, un partido menos. Así reacciona la prensa europea al doblete de goles y asistencias de Leo Messi. El diario Daily Mail de Inglaterra escribió, Una multitud récord llena el estadio Gillette para el New England vs Inter Miami, mientras la leyenda argentina anota dos veces en una contundente victoria para los visitantes. Lionel Messi ofreció una clase magistral mientras más de 65 mil fanáticos llenaban el estadio Gillette de Nueva Inglaterra para ver la leyenda del fútbol en acción. Messi considerado por muchos el mejor jugador de toda la historia. Con el capitán argentino ganador de la Copa del Mundo en la ciudad, un número récord de seguidores llenaron el estadio Gillette con la esperanza de ver a un genio en acción. Y para disfrutar de un pedazo de la historia. La afición local disfrutó una clase magistral de Messi con dos goles y una asistencia esta noche. El diario Az para España escribió, Un doblete de Lionel Messi impulsó al Inter Miami a una amplia victoria sobre el New England Revolution. Los Hurons superaron fácilmente al New England Revolution gracias a un doblete del mejor jugador del mundo, Lionel Messi, y los goles tardíos de Luis Suárez y Cremachi. Inter Miami mantiene su lugar en lo más alto de la conferencia este. El diario Marcas para España escribió, Inter Miami golpea a New England Revolution en otra gran noche del astro mundial Messi. Con una nueva actuación destacada de Lionel Messi, Inter Miami no tuvo piedad y goleó 4 por 1 al New England Revolution en acción disputada en la cancha Gillette del estadio de Boston. El diario ESPN para Europa escribió, Con un doblete y una asistencia de Lionel Messi, Inter Miami goleó al New England Revolution y se afirma como líder de la MLS. Lionel Messi sigue intratable en el Inter Miami, marcó un doblete y dio una asistencia para dar la vuelta a otro partido. Golear 4 por 1 al New England Revolution y afirmarse como líder de la conferencia este de la MLS. Y ser el goleador de esta temporada en el fútbol norteamericano. No se olviden de suscribirse al canal y darle click a la campana para que puedan recibir las notificaciones.